...de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. A ella, porque mi papel es muy bueno, mi papel es muy bueno. Usted le dijo a ella que este producto le iba a hacer crecer el cielo. No, yo no le dije lo que tiene, tiene que saber leer porque ahí vienen las instrucciones. Yo lo uso y me lo veo, funciona perfectamente, yo no tengo ningún... Pero ella compró la medicina y la cambió de caja. Hola amigos, ¿qué tal? Esta es la Corte del Pueblo, yo soy Fidel Juárez. Gracias por acompañarnos. Bueno, en nuestro primer caso, el día de hoy tenemos una situación de las diferentes profesiones. Vea usted los riesgos que puede encontrar. Es un vendedor ambulante, la parte demandante, que se dedica, por supuesto, a tocar puertas vendiendo sus artículos. En una de estas ocasiones, al tocar una puerta, un perrito que estaba en la terraza de la casa hizo que se cayera un ladrillo. Le cayó en la cabeza, se desmayó, perdió hasta los dientes. Por supuesto, hoy viene a demandar, no, no al perrito, a los dueños. Acompáñenme. All right, case number one, we have Acosta versus Gómez. Come forward. Acosta, Gómez. Y una cosa, señora Gómez. Venga, venga, no tenga pánico, no tenga miedo. A ver, dígame. Sí, buenas tardes, señor juez. Yo vengo a demandar a esta señora por irresponsable. Yo soy vendedor de libros, ando de casa en casa. Ella tiene una casa de un piso y tiene un perro arriba. Yo llegué a tocar la puerta. Bueno, acá se dice dos pisos, porque si hay un perro arriba es el segundo piso. Sí. Pero sígale. Ok, este... En México hay una cosa que se llama la PB. ¿Sabe lo que es la PB? No. ¿No sabe? ¿De dónde es usted? De México. Sí, guaguas, mano. ¿Pero de qué parte de México eres? Del estado de Michoacán. Con razón no sabes lo que es un PB. Allá todo es de un piso solamente. Sí. Es la planta baja. No, ok. Después el primer piso sobre la planta baja es el número 1, 2, 3, 4. Acá en Estados Unidos es al revés. Ahí es donde estaba el perro, ahí en la planta baja. Y entonces cuando yo toqué la puerta, el perro me ha tirado un ladrillo a la cabeza. No sé cómo lo hizo. El perro le tiró un ladrillo a la cabeza. Ese es uno de esos perros que juega con los ladrillos como la gente juega con las pelotas de béisbol. Pues no sé. Va así y el ladrillo va volando o el perro se excitó tanto. Ese perro es insoportable, señor juez. No me diga. En cuanto yo llegué empezó a ladrar. Oiga, le vio la clase de libros que vendía a usted, ¿no le gustó? ¿Vende usted libros pornográficos? No. Ah, entonces ¿qué vende? Pues libros de historia, pero... ¿Historia? ¿Cuál historia? ¿Cuál cuento chino vende usted? ¿De México? Sí. No me diga. Sí. Y entonces el perro posiblemente es un perro alemán. Pues no sé qué. Imagínese si es un perro alemán. Quiere saber de Alemania, no quiere saber de México. Se ve que ni lo baña. El único es el chihuahua. El único es ese perro. Un perro asqueroso. Ok, ¿y qué pasó? ¿Cómo sabe que el perro le tiró un ladrillo? Pues no sé yo cuando toqué la puerta. Ah, no sabe. Eso es lo que le estaba tratando de enseñar, señor. Ok. Si alguien está arriba y usted está caminando y cae un ladrillo, usted supone, supone que fue un perro, ¿correcto? ¿Qué pasa si había un enano arriba que le tiró el ladrillo? ¿Cómo sabe que no fue un enano? No, no creo porque solamente el perro estaba arriba ladrando. Usted vio al perro tirar el ladrillo, ¿sí o no? Pero se paró arriba de los ladrillos. Ah. Entonces cuando... Empezó a ladrar. Sí. Y después usted bajó la cabeza. No, yo estaba tocando la puerta y cuando el perro sale ladrando yo volteo hacia arriba y me ha caído un ladrillo a mí. ¿Vio usted el ladrillo cayendo? No, no. No vio nada. En ese momento que yo volteé cayó el ladrillo, ya venía. Ajá. Entonces me ha tumbado los dientes y le estoy demandando por la... ¿Lo dejó Chocho totalmente? No, estoy demandando a la señora por la... ¿Cuántos dientes perdió? Tres. ¿Cuáles? Los tres de enfrente y uno de un lado, el colmillo, son cuatro el total. Tres dientes y un colmillo. Oiga, ya me cambió el cuento. Primero fueron de tres dientes y ahora estamos ya cuatro dientes. ¿Qué piensa que el colmillo es un hueso? No sé, pero ese se me ha caído también y pagué la cantidad de mil dólares por ese también. ¿Por cada uno mil chuchos? Mil y algo. La cantidad fueron de cinco mil. ¿Por los cuatro? Sí. ¿Cinco mil en total? Más aparte me han cosido donde me pegó el ladrillo en la frente, arriba, por esa parte me ha pegado, señor juez. Y me han cosido también. Yo fui a emergencias. Cuando la señora salió... Mejor dicho, le pusieron unas puntadas. Sí, eso. Porque si lo cosen, quién sabe de qué color van a usar el hilo, ¿verdad? Y usted puede salir con una cosita rosada acá. Imagínese nomás. Va usted ahí por West Hollywood y olvídese. No sale vivo. Sí, pues, señor juez, pero ¿sabe qué? Ella tiene que pagar. ¿Por qué? Cuando yo... Recién ella abrió la puerta, me ha visto cómo estaba. En lugar de darme primeros auxilios, se regresa y me ignora. Me ha dejado ahí. Yo tuve que ir a emergencias. ¿Se espantó? Sí, se ha asustado la señora. Oiga, y si yo me asusto, ¿qué piensas que voy a hacer? Pienso que está un borracho ahí sangrando. Yo no le quiero dar asistencia. ¿Cómo voy a saber yo que fue un ladrillo que cayó? Pero yo le dije, su perro es el responsable. Él ha estado arriba y ha tirado el ladrillo. ¿Y a quién le mandó usted, a la señora o al perro? A ella. ¿Por qué no al perro? Pues él no puede venir. ¿Cómo que no puede venir? ¿Tiene las patas rotas o qué? Pues está ahí arriba. Si no pude entrar a la casa, ahora ir a bajar lo menos. A ver, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo está usted? Él me está, este señor, buenas tardes, señor juez. Este señor me está demandando. Es obvio. Me está demandando por la cantidad de 5 mil dólares. Ya sé, ya me lo dijo. No me lo tiene que repetir. Empezando yo, en la casa soy inquilina. Sí. Ah, es inquilina. Sí. El perro es pequeño. Oiga, todo depende en el tamaño. Eso no importa, señor juez. El perro se ha parado arriba y lo ha tumbado el ladrillo. Oiga, párele, usted no sabe, usted no vio. ¿Qué de tan grande es este perro? Es pequeño, perro pequeño. Oiga, señora, ¿qué es pequeño para usted? Esto, sí. ¿Así? ¿Así? Y quede tan alto, ¿así? Más así, ¿verdad? No, así. Tiene las patas muy legras y el cuerpo muy corto. Ok. Y este, el perro... Yo al señor, al dueño de la casa le he dicho, pues, de que me saque todo eso mugrero que tiene ahí, hierros, toda cosa de ahí, y él no lo ha querido hacer. Ajá. Señor juez, pero el perro es de ella, ella tiene que pagar, ¿para qué no tiene precaución con el perro? Ella es un irresponsable. Oiga, ¿usted fue a la UNAM? No. ¿Saben lo que es la UNAM? No. Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Quería saber si consiguió usted un título en leyes en México. No, desgraciadamente no. Usted me dice lo que ella tiene que hacer. Me viene... Oiga, ya me quito mi chamba. Sí. Me gusta esta chamba, no me la quite. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. La ley de hacer construcciones mayores en parte que no sea de su apartamento. ¿Me entiendes? O todavía me estás viendo con cara de borrego. No. ¿Ok? Si usted tiene un caso para la Corte del Pueblo, envíelo a la dirección en pantalla. En la Corte del Pueblo. ¿Dónde vives? ¿Un apartamento? Sí. Digamos que tienes un vecino. ¿Ok? Tienes un vecino. Sí. Y el vecino tiene ahí... Hay un balcón en común en los dos apartamentos que lo divide una grada. ¿Ok? Una división. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Tú sales a tu balcón y estás hablando con tu vecino. Y tu vecino te dice... Óyeme. Ten cuidado de que no pongas la mano ahí porque ese balcón está suelto. Ya le dejé saber al dueño diez veces. Y ese desgraciado no lo viene a arreglar, pero yo no voy a llamar a una compañía que traigan una grúa, que traigan y hagan un andamio acá y todo eso para arreglarlo porque va a costar fortunas. Y dices, ok. Y de repente él accidentalmente pone la mano ahí y el balcón donde tú estás se cae y tú te vas volando dos pisos para abajo y te rompes cada hueso. ¿Quién va a ser responsable? Yo. ¿Por qué? Tú no nos estuvisteis ahí. Él me ha avisado, ¿no? No. ¿Qué importa si te avisó o no? Él puso la mano, no tú. Pues él entonces. No. El dueño de la casa. El dueño de la casa, porque un dueño de la casa tiene que tener la propiedad en buenas condiciones. Si un inquilino le notifica a un dueño que hay un problema con la casa, es el deber del dueño para corregir ese problema. Si la señora no tiene bajo un contrato, y son varios apartamentos ahí, el derecho bajo la ley de hacer construcciones mayores en parte que no sea de su apartamento. ¿Me entiendes? O todavía me estás viendo con cara de borrego. No. ¿Ok? En pocas y plenas palabras, si fuera algo dentro del departamento donde vive esta mujer, el deber de arreglarlo es de ella, contra problemas de terceras personas. Pero la ley no le permite a esta mujer, siendo una inquilina, en un edificio donde hay varios apartamentos, que ella vaya y vaya a remodelar paredes, partes de edificios, techos, etc. Prohibida por ley de hacerlo. Si lo hace, sufre consecuencias. El trabajo de ella es dejarle saber al dueño que eso existe. Entonces, ¿sabes lo que vas a hacer cuando salgas de aquí hoy día? Vas a averiguar y ella te va a dejar saber, porque usted va a ser una persona decente, ella te va a dejar saber el nombre del dueño. Y entonces le vas a entablar una demanda a él. Pero ella es la responsable de ella, es el perro. Ay, Madre Santísima de Dios, porque es que nuestra gente tiene tantas eras en las orejas. Para que sobre el perro arriba lo puede tener abajo, señor juez. Si ella sabe al peñoro. Y si usted tuviera sesos abajo, también los podría tener arriba. Acaba de perder la demanda, que Dios lo bendiga. Va a necesitar usted bendiciones para el resto de su vida, como no se imagina. ¿Puedo? 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 Michael, let me talk to the lady, if I may, please. Yes, aquí. Vaya suerte. A ver, señor, aquí, por favor, si tú unas palabras. Oiga, ¿qué le parece si le da ya, mire, sí, la cara a nuestros televidentes? Ellos quieren también ver lo contenta que salió, por lo bien que le fue. Sí, le fue bien. Bueno, ¿venía usted preparada para luchar o nomás se encomendó a Dios o qué pasó? A Dios me comentó. Oiga, pues qué bueno, le funcionó muy bien, ¿eh? ¿Una experiencia que haya aprendido de esto? Estuve con el público, con el juez. Bueno, pero la experiencia más importante que aprendió, que cuando hay deterioros en el edificio, no es responsabilidad suya, es del dueño. Sí, adiós. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por sus palabras, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias, señora, gracias a ustedes por habernos acompañado en este caso. Tenemos otro, por supuesto, pero antes vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.